Lo que se está viendo hoy mucho al empezar a trabajar un poco con los pacientes más físicamente, no tanto virtualmente, es la angustia de esta presión que tenemos de la falta de libertad, de que no podemos salir. Si bien hay mucha gente que te plantea el hecho de que les gusta estar en la casa, pero sí, les gusta estar en nuestras casas, pero con libertad, para salir y empiezan a sentir el ahogamiento de las clases, como profesores, maestros, los padres, por otro lado, con el tema de las tareas. Se empieza a generar toda una violencia también, se ha visto mucha violencia de género, como que va en aumento las discusiones, las peleas, las separaciones, y bueno, es lo que más se está viendo. En realidad es más en los adultos que en los niños, pero está costando eso, ¿no? Claro, es decir, es una situación, si la podemos situar como bastante grave, al margen de la pandemia, que estas relaciones humanas no, digamos, a ver, aparezcan ahora justamente cuando uno tiene que estar juntos, ¿no? Exactamente, pero a veces el estar juntos todo el tiempo, al no estar acostumbrados, es lo que genera todo este tema de las peleas, de las discusiones, bueno, la gente como que se siente muy ahogada, en realidad, y bueno, la falta de trabajo, lo económico también está influyendo mucho, mucha gente que no tiene trabajo, entonces bueno, la falta de eso también angustia bastante, ¿no? Es lo que más complica también ahora, la falta del dinero para, bueno, las necesidades básicas. ¿Qué es lo que más consulta la gente, digamos, en los pacientes o las dudas que tiene, al margen de lo que me estás citando, María Marta? Mira, lo que más está surgiendo en este momento son las crisis de pánico, son los que más están afectando, más allá de las somatizaciones que están haciendo, bueno, estamos hablando de gastritis, úlceros, dolores de cabeza, vómitos, todos los problemas más fisiológicos, pero las crisis de pánico van como mucho en aumento, y esto hace que haya aún más consumo de las medicaciones psiquiátricas, que por ahí hay hasta un abuso, en cuanto al alcohol, en cuanto al cigarrillo. La falta de cigarrillo agustia mucho a la gente también, si bien uno sabe que es algo que hace mal, pero en realidad hay mucha gente que, bueno, se calva con un cigarrillo. Bueno, entonces, pero el tema de las pastillas es preocupante porque hay mucha gente que se medica de más, y bueno, eso tampoco está tan bueno en estos momentos. Si bien es buena la medicación, pero no en exceso, ¿no? Y con las crisis de pánico, las faltas de aire y todo lo demás, hace que la gente tome mucha más medicación. Claro. ¿Cómo afecta a los niños, de acuerdo a lo que ustedes han podido hablar, más allá de que el adulto puede ir a expresarse, lo que me está citando, pero cómo afecta o ha afectado a los niños desde la psicología esta situación? En realidad, en los niños no se ve tanto, es decir, emocionalmente mal. Se lo puede ver más en los adolescentes, ¿no? En esta necesidad que tienen de salir, de divertirse, de estar con amigos. Hay chicos que sí te manifiestan más la angustia que tienen. Los que son chicos de promo, que para ellos es una gran preocupación y que también es entendible. No tanto en los niños. Los niños como que no se ve tanto todavía la angustia. Lo que sí preocupa, por ahí, cuando hay padres que te plantean que los ponen en penitencia o que les pegan cuando no quieren hacer la tarea, y a eso uno tiene que ir tratando de que el padre entienda que por ahí el niño tampoco tiene ganas, tampoco está tan bien. Entonces hay que tenerles un poco más de paciencia, que si no la quiere hacer en el momento, la puede hacer un poco más tarde. Pero, es decir, hay mucha intolerancia con el niño, ¿no? Es decir, por ahí hay niños que están muy involucrados con actividades físicas u otras actividades escolares, entonces ayuda mucho. Ahora están todo el tiempo en la casa, se aburren, no saben jugar mucho tampoco en los patios, es decir, están todos con cosas electrónicas, y bueno, en algún momento terminan alterándose, ¿no? ¿Cuáles serían, desde la psicología, desde el punto de vista de ustedes, las recomendaciones, teniendo en cuenta que se espera que dentro de algunos días comience a flexibilizarse algunas tareas, donde, bueno, comienza a salir gente? ¿Cuáles serían las recomendaciones después de la cuarentena a la gente? Y tratar de ser un poco cautos, ¿no? Y como de a poco, nosotros lo que recomendamos en estos momentos es que, bueno, primero no se abuse del uso de comunicación, de lo que vemos, tratar de hacer una actividad física, sería en este momento, ¿no? Y después ser un poco cautos, ¿no? Tratar de hacer todo de golpe o querer hacer, de salir, divertirse, hacer todo junto porque tampoco va a estar bueno. Igualmente yo creo que emocionalmente las personas por ahí no vamos a quedar muy bien, económicamente tampoco, entonces también va a venir ciertos problemas con eso, pero es tratar de ser cautos y de ahora tratar de buscar estrategias para ir haciendo dentro de la casa, hacer actividades en conjunto, las familias, tratar de involucrar a los niños en las actividades físicas que se hacen dentro de las casas, como para ir acomodándonos para cuando estemos libres para salir, porque tampoco va a estar bueno que todos salgamos de golpe, porque va a ser para enfermarnos también. ¿Hay miedo a la salida de la cuarentena, María Marta? Mucho, sí. En realidad hay mucho miedo al tema del virus, hay mucha gente que está muy preocupada en el sentido de que si el virus viene a un lugar chico como Maquena, como Levalle, como Cautiva, hay mucho miedo de que haya una propagación general y que no se pueda controlar, que no podamos tener asistencia médica, y de ahí es donde derivan las crisis de pánico. Claro. ¿No? Hay muchos padres que tienen miedo a que les dé a un hijo, entonces como uno escucha en la televisión todo el tiempo que me arrancan la persona, la llevan, muere solo, me despido por teléfono, es decir, eso es lo que ahora ha generado esta angustia generalizada. Bueno, ¿sabes qué? Tengo que decir que cuando tomo vacaciones, como familia, digamos, ¿no? Bueno, quienes trabajamos y nos tenemos que quedar en casa por 15 días, un mes, te soy sincero, yo creía que estaba bueno, pero por lo que me estás contando no es bueno estar todo el día juntos, ¿no? Es decir, yo pensaba que si, bueno, mira, aprovechamos el tiempo que, especialmente aquello que nos tenemos que quedar en casa, ¿no? Es de estar junto con la familia, con los hijos, con la esposa o con la novia o como fuere, pero veo que es todo lo contrario, ¿no? Donde se cría un conflicto que por ahí antes no había, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que es como te digo los de la casa, ¿no? Uno por ahí anhela estar en la casa de uno, disfrutarla más porque no tengo tiempo, porque trabajo mucho, pero cuando uno está en la casa la disfruta. En cambio ahora, cuando estamos 24 horas en la casa, ya no se termina disfrutando, porque además tengo el no, el no puedo salir, el no puedo hacer esto, no me puedo juntar con la amiga, no me puedo ir a tomar mate a un lugar. Entonces, eso es lo que me genera la presión. Y cuando salimos de vacaciones, ¿qué pasa? Estamos re felices porque tenemos 15 días para disfrutar la familia, las parejas, los hijos, pero sabemos que después de 15 días volvemos a trabajar y en esos 15 días también salimos a tomar mate a la plaza o vamos a tomar algo. No es lo mismo, ahora es el no. Y vos fíjate que cualquier situación, hoy vemos las cárceles desbordadas, más allá que ellos ya están privados de la libertad, esto les genera un desequilibrio peor emocionalmente y ahí vemos cómo se genera tanta violencia, que es la que se está generando en la vida cotidiana ahora. Es decir, por último, desde el punto de vista de ustedes, cuando, si es posible dentro de algunos días o cuando fuere que se levante la cuarentena, hay que salir con mucho cuidado, digamos. Sí, hay que ser cautos, hay que tratar de seguir cuidándonos, sobre todo a las personas grandes, porque por ahí lo que no se toma mucha conciencia es cuidar a las personas mayores, ¿no? Porque uno los va a visitar, uno los abraza, uno los besa, y tener cuidado porque el virus no se termina dentro de 15 días. Entonces como que por ahí uno sigue viendo que se, como que se violan algunas situaciones y seguís viendo que hay gente que sale fuera de horario y tampoco está bueno, porque tenemos mucha gente para cuidar a los niños, la gente mayor, las embarazadas y todos, en realidad todos. Pero bueno, a veces nos creemos impunes de que no nos va a dar el virus y hasta que vemos que sí, que es posible. Por eso hay que ser cautos y tratar de ser comprensibles con los otros y cuidarnos entre todos.